La misión de la iglesia siempre ha sido la misma, pero somos los feligreses, los que a veces anteponemos nuestras propias misiones y por eso la iglesia a veces parece no tener un objetivo claro en este mundo. Hoy miraremos de cerca la misión de la iglesia y buscaremos alinear la nuestra a la que Jesús dejó marcado. Somos Magnolia y Oscar, bienvenidos al análisis bíblico, comencemos. Hoy se ha vuelto muy popular que las grandes compañías tengan algo llamado una declaración de misión o declaración de objetivos o de intenciones. Esta declaración de misión es un resumen de los objetivos de la compañía. Esto busca que los empleados de la misma, al ver el significado y el propósito de su trabajo, tengan razones claras por la que su trabajo beneficia o tiene un objetivo más amplio. Esta declaración también ayuda a los empleados a ver los aspectos positivos de sus actividades diarias, elevando la moral y creando una inversión de los empleados a largo plazo en la cultura del lugar de trabajo. En el reino de Dios también hay una declaración de misión. Esta la podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 28 versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta misión la encontramos también en el libro Consejo sobre la Salud, página 204. Nuestra misión es la misma que la de nuestro Maestro, de quien se ha escrito que andaba haciendo bien y sanando a los que se encontraban oprimidos por Satanás. Se dice de su obra, El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Al seguir el ejemplo de Cristo de trabajar para el bien de los demás, despertaremos su interés en Dios, a quien amamos y servimos. También en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 108, leemos. Nuestra misión en el mundo no es servirnos o agradarnos a nosotros mismos. Hemos de glorificar a Dios cooperando con Él para salvar a los pecadores. Debemos pedir bendiciones a Dios para poder comunicarlas a los demás. La capacidad de recibir es preservada únicamente impartiendo. No podemos continuar recibiendo tesoros celestiales sin comunicarlos a aquellos que nos rodean. Ahora la pregunta es ¿cuál es tu declaración de misión personal o cuál es tu misión? La respuesta a esta pregunta dependerá de cuál es el centro de tu vida. Por ejemplo, hay personas que han hecho de otra persona su centro. Puede ser su compañero o compañera sentimental. Otros han hecho de su familia como un todo el centro de sus vidas. Otros se han centrado en el dinero, en el trabajo o profesión, en sus posesiones, en el placer, en las amistades. Otros hasta en un enemigo lo han hecho el centro de su vida. Otros han buscado causas sociales para que sean su centro de vida, como la lucha contra la pobreza, contra el bullying, la defensa de los derechos civiles, el recaudar dinero para investigaciones médicas, el ayudar a personas sin hogar, etc. Otros han hecho su centro, la iglesia. Otros se han hecho a sí mismos el centro de todo, es decir, el yo. Y por último, otros han hecho de los principios del reino de Dios su centro. Ahora, dependiendo de cuál es tu centro, así determinas tu misión y consecuentemente determinarás lo que te da seguridad, lo que te guía, lo que te da sabiduría y lo que te empodera. Por ejemplo, si hacemos de la iglesia nuestro centro, entonces nuestra seguridad se basará en las actividades de la iglesia y la estima que nos den las personas con autoridad e influencia en la iglesia. También nos guiaremos por el modelo en el que los demás evalúan nuestras acciones en el contexto de las expectativas de la iglesia. Y nuestra sabiduría irá conectada con términos como creyente o no creyente, miembro o no miembro. Y por último, nuestro poder vendrá de la posición o el rol que tengamos dentro de la iglesia. Ahora, si tu centro es los principios del reino de Dios, entonces tu seguridad se basará en los principios eternos de Dios que no cambian, sea cual sea las circunstancias o condiciones externas. Te guiará el Espíritu Santo que te permitirá ver a dónde quieres ir y cómo llegar allí. Y adoptarás un estilo de vida práctico que buscará servir y ayudar a otros. Y por último, tu poder sólo estará limitado por tu propia dependencia de Dios y de su voluntad. Esto también aplica a la iglesia. Como lo veíamos en el análisis anterior, el centro de la iglesia es Jesús. Y entendiendo la misión de la iglesia, nosotros entonces buscaremos estar en comunión diaria con Él. Escogeremos las palabras en nuestras conversaciones diarias. Hablaremos entonces con gracia, con corazones llenos de amor. Haremos esfuerzos sinceros y fervientes, perseverantes, para salvar las almas por las cuales Cristo murió. Aparte de Jesús, Nehemias es un ejemplo verdadero de lo que significa hacer de los principios del reino de Dios nuestro centro y, por lo tanto, así tener una misión y un propósito claro. Nehemias fue un gran reformador de su tiempo y él es un tipo de Jesús. Nehemias estaba en la corte del rey sintiendo un ardiente deseo por el estado de su pueblo en Jerusalén. Por lo tanto, le pidió al rey que le permitiera ayudar y recibió el apoyo del rey y comenzó una obra bien planeada y la llevó a su culminación exitosa. Se nos dice en el libro Servicio Cristiano, página 221. Se necesitan Nehemias en la iglesia de nuestros días, no solamente hombres que puedan predicar y orar, sino hombres cuyas oraciones y sermones estén imbuidos de un propósito firme y vehemente. El plan de acción, seguido por este patriota hebreo en el cumplimiento de sus propósitos, debiera ser adoptado por los ministros y dirigentes. Una vez hechos sus planes, debieran presentarlos a la iglesia de tal manera que obtengan interés y cooperación. Que los hermanos entiendan los planes y compartan la tarea y tendrán entonces un interés personal en su prosperidad. El éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemias muestra lo que puede lograr la oración, la fe y la acción sabia y energética. La fe viva promoverá la acción energética. El espíritu que manifiesta el director será en gran parte reflejado por el pueblo. Si los directores que profesan creer las solemnes e importantes verdades que han de probar al mundo en este tiempo no manifiestan ardiente celo en preparar un pueblo para estar en pie en el día de Dios, no podemos esperar sino que la iglesia sea descuidada, indolente y amante de los placeres. Que Dios levante en su pueblo Nehemias con un propósito firme y clara misión de la iglesia para que así podamos terminar la obra encomendada por Jesús. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana analizaremos la iglesia primitiva. Recuerda suscribirte a los devocionales diarios Daniel en 365 días y si este material fue de bendición por favor ayúdanos a hacerle más visible dejándonos tus comentarios, dándonos un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir nuevos vídeos. Todo ha sido producido por el ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias por ver el video.